Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Yoselín Martínez de la Cruz, docente de educación preescolar e indígena, orgullosamente representando a la sección 17 del CENTE en el Valle de Toluca, Estado de México. Y bien, es un gusto, un honor el poder estar aquí en este evento, en la Fera Internacional del Libro Morelia, para compartir todas aquellas buenas prácticas e innovación en la docencia implementadas en tiempo de pandemia. Bien, comparto con ustedes esta experiencia que titulé Nuestra casa, nuestra escuela, juntos aprendimos, en la cual comparto con ustedes todas las experiencias vividas como docente en tiempos de pandemia. Y bueno, estas experiencias se enfocan a ciertos desafíos que enfrenté, primeramente, cómo trabajar la parte socioemocional de mis alumnos, el uso de las tecnologías, la comunicación con los padres de familia y cómo fueron diseñadas mis planeaciones didácticas, de tal manera que atendiéramos esos principios de educación indígena, de la diversificación y contextualización curricular. Bueno, trabajar en tiempos de pandemia me trajo muchos aprendizajes. Primeramente, el descubrir que a pesar de la distancia puedo ser una gran maestra creativa, innovadora, ofrecerle experiencias únicas a mis alumnitos y, sobre todo, experiencias que me fortalecen a mí como docente. Quiero agradecer a nuestro secretario general, docente, al maestro Alfonso Cepeda Salas, por esta oportunidad que nos brinda los docentes, por estos espacios de experiencia, de aprendizaje, y poder compartir toda la labor que realizamos día a día todos los docentes desde nuestras aulas. De igual manera, agradecer al maestro Eliud Terraza Ceballos por el apoyo, por el acompañamiento, por la motivación que nos brinda a todos los docentes agremiados a esta gran sección sindical, que es la sección 17 del Valle de Toluca. En la aventura de la lectura, el CENTE está presente. Feria Internacional del Libro Morelia 2022 CENTE, por la educación al servicio del pueblo.